¡Suscríbete! Bueno, resalto al principio de las series Además, como son sencillas los pasos que hay que seguir al principio Pues no nos vamos a matar O a lo mejor sí Porque... Perdonar, ¿vale? Perdonar un poco la habilidad que voy a tener ahora Hasta más o menos el segundo capítulo Porque me cuesta, ¿vale? Me cuesta adaptarme a cambiar tan de repente De un mando de Wii a un mando de... En este caso estoy jugando con el... Con un mando de Play 3 Conectado al ordenador Y suporteado con Edge Spader Ya que el señor... El señor Citra Que es en donde estoy jugando ahora mismo Pues no tiene supor a mandos Y es maravilloso en ese sentido Pero bueno, fijaros como tira Y esta puta calidad, señores Esto es... Es hermoso Madre mía, es hermoso Como un oso amoroso ¡Uh! Poder de espada ¡Uh! Perfecto Porque otra cosa no Pero el poder de espada No... ¡Ay, Dios! La primera hostia en la cara ¿Lo veis? Es que... No, no, no En serio Vais a tener que tener paciencia En la primera parte, ¿eh? Lo digo en serio Luego la cosa ya... A ver... Supongo que mejorará Me cago en la leche Y luego ya te acostumbras a los... A los podercillos y tal Y bueno, ya... Pues... Irá todo sobre ruedas Pero hasta ahora... Me va a costar, ¿eh? Me va a costar acostumbrarme, señores Pero bueno Como en todo juego Solo hay que ver la primera parte Siempre, siempre, siempre Me empiezo a equivocar con los... Con los comandos de ataque Y todo el rollo Así que... Maravilloso Maravilloso No poder más Entonces Las partes van a ser Por mundo entero Los dos primeros Al ser tan sencillos Ya los tengo todo preparado Los dos primeros Al ser tan sencillos Los haré seguidos O sea, los mundos Los haré seguidos Con viajes temporales Ya sabéis que es mi modo Superantis A la hora de hacer guías Pues eso Para... Eh, prevenir Lo que viene siendo Cabreos innecesarios Y malos rolletes Porque si no Aquí en Menda Merenda Se raya Y si se raya No se lo pasa bien Y si no se lo pasa bien ¿Qué sentido tiene hacer vídeos? No, no, no No lo vería, ¿eh? No lo vería No lo vería A lo mejor para sobrevivir En esta vida Porque, eh, se necesita dinero Pero, sí Es, es, es probable Pero... Tiene que ir una cosa Ligada a la otra O si no Le dan muy por culo A los vídeos Así de claro Ya me ha pasado Con algunas series Que ya habéis visto Que la he cancelado Porque ha terminado De darme ese gusto Y ridín Madre mía Ese combo No, en serio Si se podía superar Y mejorar La habilidad de la espada En este juego La han conseguido, eh La han conseguido De una manera Soberana Y bueno Con esto conseguiremos Un superpoder La Supernova Llamada Supernova, ¿no? Es que nunca me acuerdo, tío Bueno Eh, hipernova ¿Veis? Es que siempre que sale No sé por qué La voy a llamar muchas veces Supernova Eso también vais a tener Que tener paciencia Ya sabéis Que conmigo muchísima Y bueno Con la hipernova Podemos tragarnos Cosas, pues Extremadamente grandes Ja, ja, ja Kirby ¿Qué nos estás intentando enseñar? Campeón Madre Yo lo siento Con los Kirby Ya sabéis que tengo El chip de mensajes subliminales Salta Salta todo el rato Es así Soy así de hermoso Como un oso amoroso Madre Venga, pues vamos Para adelante Lo bueno de esto Es que podemos Tragar absolutamente Todo lo que tenemos Por el camino Y la verdad es que Las fases en donde Tendremos la hipernova Eh Va a ser súper sencillo También hay que decir Que es el primer mundo Luego más adelante Tendremos Evidentemente Problemas Pero vamos Esta es la premisa Con la que te venden el juego Je, je Esta clase de superpoderes La hostia de guapos Me cago en la leche Y si alguno se lo pregunta Porque seguramente Alguno se lo estará preguntando Caras ¿Qué haces Jugando Así A bote pronto El primer juego En emulador Y haciendo serie Palcanar Y un Kirby Pues No os voy a engañar Este Kirby Lo estuve esperando Durante Lo que no está escrito O sea Yo quería un Kirby Así Otra vez Un Kirby En el que se centre Con sus podrecillos Su historia un poco Ñorda Y ya está Palante Si es que en realidad Estos juegos de Kirby Son los poderes Lo demás te importa La historia Te importa Tres pimientos Que por cierto Esto es importante Succionarlo Hasta que deje de Ahí Hasta que deje de succionarlo Más que nada Porque Eh Conseguiréis Evidentemente La fuerza suficiente Como para romper El muro Y romper lo que hay aquí abajo Que hay una Un llaberico De estos de oro Que por cierto Ya lo resalto Los llabericos de oro Los Voy a sudar olímpicamente De ellos Esta guía Lo que se va a centrar Es en conseguir El 100% De las estrellitas Eh De ahí por qué El título Me encanta matar Estos topos Tío Hay los jefes En este juego Bueno Los juegos estos Nunca han sido Desafiantes Hasta cierto punto ¡Hala! También Es el primero Eh No se puede pedir demasiado Aunque bueno Esto ahora sí que empeora Porque el cabrón Se mueve súper rápido A ver Vas a tirar Sí ¡Joder! Pues menos mal que me he subido ¡Hala! ¡Para adentro! No En el caso es que Si se asoma Bueno si se asoma Me va a tirar una piedra ¿Verdad? Vas a salir así de cerdo No sé si me dará tiempo ¡Venga sal ya! ¡Coño! Y lo sabía tío No sabía que iba a tirar una piedra Es que como puede ser tal cerdo ¡Hala! Te quedas ahí Vale, vale, vale Me parece correcto A tomar por Q ¡Ay! Siempre tendremos así Alguna clase de mini jefe ¿Vale? En el primer mundo Jefe especialito Por eso digo de mini jefe Porque como es medio especial Pues Le debemos llamar como CD Mini jefe Uy esta mierda Esta mierda Ahí estamos El mínimo Pero que me estás con Tainer tío ¡Ja, ja, 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 ja! Yo os juro que lo he intentado ¿Eh? Le he intentado dar en el extremo En el que más que he podido Pero claro El problema es que Si apuras demasiado Pues te quedas corto ¡Ja, ja, ja! ¿A que es maravilloso esto? Es maravilloso Entonces como veis Con los llaveros Esos que vamos desbloqueando Por el camino Desbloqueas otra mierda más Pero Lo de verdad Y lo interesante Hasta cierto punto Creo que serían Solamente los llaveros dorados Y las estrellas Las Estrellas Es que no sé cómo llaman Yo ya los llamo Yo los voy a llamar estrellas No sé si se llama De alguna otra manera Ya sabéis que yo Las cosas no las llamo Por su nombre Las llamo por el ¡Ah! ¡Hostia! ¡Que casi me caigo! ¡Oh, Dios mío! ¡Joder, joder, joder, joder! Como lo tengo puesto En el dios Y para correr Pues a veces En vez de para arriba Se va hacia la derecha Y esto no puede echer, ¿eh? Estos sustitos en el cocoro A ser posible No, gracias ¡Uh! Hostia, que se va a subir A baja todo A una velocidad Que no es normal ¡Uh! El poder de campana A ver Soltar ¡Ay, mierda! Soltar hacia allí ¿En serio? Bueno Mientras me coma El de la campanita Es que este es uno De esos poderes nuevos Los intentaré enseñar ¿Vale? Ya lo digo Lo que pasa es que No soy muy bueno con ellos En particular con este Tampoco Ah, venga, tío Y caigo encima del puto bicho En serio El caso es que Este poder al menos Está regulín Regulán Pero hay algunos nuevos Que, al menos los que he probado yo hasta ahora Son horribles No me gustan nada Pero bueno ¡Uh! Es verdad Todo este tema Con este tema Vais a tener que tener paciencia Porque hay que mover el ratón Y... En este caso ¿Cómo funciona? ¿Hacia abajo? Ah, eh Cierto Hacia abajo Más que nada Porque hay que sofocar La madera Porque los cabrones Aún siguen tirando más Pero qué putos que sois Cabrones Y un super tomato Bueno, que yo al principio Quería que eran manzanas O sea, fijaros cómo está ¿Eh? Cómo está el panorama Y mira que se ve bastante Bastante ¡No! Joder, me cae encima ¿En serio? También debería haber intuido Que si saltaba hacia aquí Pues iba a caer encima de mí Pero... Claro, como es tremenda merendas Pues... Pues lo que viene siendo ¡Ay! No, mierda He saltado a la estrella No pasa nada Como se vuelven a regenerar Si vuelven a regenerar Pues podemos pasar perfectamente Al otro lado Como veis ahí está El cofrecito con la estrella Por cuáles Joder, es importante, señores Uy, va Dios Me salta Que me salta el toposo encima ¡Ah! Te ha quedado con las ganas Va a salir de aquí rápidamente ¡Uh! Otro señor campana Pero vamos Porque tengo El ataque en carrera Y está bastante guapo Y todo lo que pillé Se lo... Pues eso Lo manda a tomar por Q Pero... Yo es que Si me quitas O sea, si no me pones El poder de fuego El de... El nuevo El del escarabajo O la espada Yo... Es que me siento desnudo, tío Vale, con esto sí que se buguee Una barbaridad Así que con esto Sí que vais a tener que perdonarme Pero... A lo mejor empezamos a hacer Viajes temporales Venga, vamos a salir Que en total no nos cuesta nada No giras, ¿verdad, cabrón? ¿Por qué no giras? Es que te den por saco Me cago en la leche Estos... Estos... No, en serio Lo de los cañones Estos es la cosa más asquerosa Que he visto en mi vida Vale, vamos a ir por ahí Para coger la señora estrella Y bueno, ahora vamos a ir Por el otro lado Gira ya... Bien Y total para una mierda Yo que digo Voy a ir por aquí A lo mejor hay alguna vida O alguna mierda Sí, 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 sí Una muy grande Me cago en la leche Y ahí peleándome con el señor cañón Que por cierto A veces eso también Ay, podría haber cogido El poder del látigo Bueno, no pasa nada Tampoco me gusta mucho Así que... Las cosas como son Madre Es que yo de verdad Si no me das el poder de espada El escarabajo O el de fuego Me siento... No sé Me siento incomodísimo Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? O sea, coger las estrellitas Que esto, quieras o no Para más vidas Más... Más party Y a ver Porque ahora Lo que hay que hacer es Regar las plantas Hasta cierto punto Aquí para sacar la estrella Y aquí Para crear una plataforma Para poder subir arriba Así que es bastante importante Que ambas Estén bien creciditas Ahí está Porque ahora abrimos la puerta Y cogemos La última estrella Bueno, piedra solar Es que lo veis Tenía su propio nombre Piedra solar Yo me acordaba, ¿vale? Lo que pasa es que mi cabecita Dice estrella Llámarlo estrella Ya está, no pasa nada Pero es que tiene forma de girasol Que te calles Oh, podía haber cogido el de espada Me cago en la leche Esos... Esos reflejos Jedi Que me ponen en defensa ¿Por qué me puteáis? ¿Por qué? Bueno, no pasa nada Pasamos a otro nivel Y saltas pascuis Bueno, a otro nivel A otra fase ¡Ja, ja! Hoy va, es verdad Estos tíos que nos tiran vida A ver, no está mal Además, en caso de algún apurillo Podemos coger y... ¡Hala! Le pinchas Que, por cierto, lo vamos a hacer Porque vamos un poco apuradillos Con el siguiente GC Voy a coger fuego Creo que va a venir bastante mejor Con fuego Porque era el de hielo, ¿no? Si mi memoria no falla ¡Shit! Más que nada porque este tiende a quedarse Mucho tiempo quieto Y aparte le afecta El fuego le afecta Cosa... Cosa tremenda Es que me encanta Encima tiene el nuevo poder este de rodar Y... Dios mío Lo han completado de puta madre Al menos para mí Lo han completado de puta madre Dios, el fuego Es que... Es que el fuego Es que... ¡Ay! Uy, que casi me congelas ¡Que casi me congelas, campeón! Y bueno, ahora si cogemos Y nos lo comemos Pues podremos pillar el poder de hielo ¡Bien! Que aquí lo mismo Lo han mejorado bastante Ahora va... Como va... Deslizándose por el suelo O al menos yo no lo sé Yo tengo en mi memoria Dice... Este poder... No tenía esto antes Pasa que... A lo mejor jugué desde... Yo qué sé Desde la DS No sé si ha salido alguno más ¡Que lo dudo! De ahí porque esperaba tanta... Con tantas putas ganas Este puto juego Y bueno, de vez en cuando Sacaremos un 1 Es así de sencillo ¡Gracias y adiós! El caso es que la recompensa Es bastante suculenta Porque nos dan... Eh... Un montón de estrellas Un montón de vida ¿Veis? Un súper... Joder, un súper tomato, tío Y un llavero Que bueno, si estás... ¡Eh, eh! Que si quieres esto El tema de los llaveros Pues... A lo mejor terrente y todo Intentar llegar siempre Al... Un low En mi caso no Porque me suda Tres pimientos Etapa número 3 Sí, que viene siendo La de las... Piedras rodadoras gigantes Esto es maravilloso Porque llegas a un punto en el que dices, a ver, ¿me dejas avanzar o qué? Nope Dios mío, este poder para... Este poder para estafarse va a ser la puta polla, ¿eh? Porque como los podemos empujar O sea, los congelamos y luego... ¡Ay, no! ¡No he podido frenar! ¡Uy, uy, uy, uy! Vale, con cuidado, con cuidado Que a ver, que el poder es muy poderoso No, claramente la podemos cagar mucho, muchísimo Dios mío, hasta los tochos ¡Cómo mola! ¡Viaje temporal! Bueno, digamos que he tenido la... La genial idea de ir con el poder de hielo Deslizarme hasta cierto punto Y me he caído por el barranco sin poder Mis reflejos no han dado, ¿vale? Han dicho que te den por el culo Y bueno, pues bien por culo me han dado Por cierto, es que he muerto y todo He muerto en el primer nivel O sea, la primera parte ¡Esto no puede ser! ¡Por Dios! ¡Centre ser, señor caras! ¡Joder! ¡Hostia, hostia! Ese es mi... No, 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 era suyo, ¿verdad? A ver, vamos a ir un poco para atrás Porque aquí hay una superestrella de estas... Ahí rojas ¡Joder! ¡¿Qué?! Yo creía que eran más estrellitas ¡Joder! Claro Al estar más atento ahora Pues me he dado cuenta de que soy un poco Miordas ¡Ja, ja! Uy, esto... Gracias a Dios que esto se mueve bastante bien Con el ratón Porque, a ver Vamos a desbloquear esto Que por cierto, ahora lo vamos a ir a pillar Porque andamos un poco apurados de vida Pero es que tú como me pongas un poder Con el que no me sé defender Me como una de hostias, tío Y a ver Aquí importante Con los tres cañonazos Bueno, con los tres misiles, mejor dicho Hay que romper todos y cada uno de los bloques Por lo cual, hay que ponerlos en un punto exacto Para que se rompa todo Pero vamos, ya veis que Sencillo Y para toda la familia ¡Oh! Señor látigo Vamos a soltar Y vamos a pillarlo ¡Ja! De su manera Pero mola A ver Primero vamos a ir para atrás Porque ¿Para qué vamos a ir para adelante Y luego ir para atrás? No tiene sentido, joder Las cosas así No tiene sentido Y cogemos Otra estrella solar Bueno, piedra solar Uy Ahora llega el momento En el que combino ambos nombres Es maravilloso ¡Dios! Lo del latigazo Este es la leche Luego también puedes copiar a los enemigos Y les metes ahí un ¡Ja, ja, ja! Los pillas con el látigo Y luego les pegas una patada Kirby Es usted muy agresivo, eh Uy, el poder de fuego Pues no será por ganas, eh Me cago en la leche Aquí vamos a tener un poco de paciencia Porque los bichos del fondo Son un poco ¡Ay! Uy, no, no sé ni cómo no me ha dado Pero vale Son un poco sádicos los cabrones, eh ¡Oiga! Mira, pues ahora sí que vamos a tener que tener fuego, eh A ver, soltar Y vamos a pillarlo No Ah, vale No me acordaba de eso Entonces, a ver Aquí lo que hay que hacer Aparte Vamos a ir moviéndolo ya Hay que encender la mecha Subirse al cañón Y ahora hay que pasar, eh Digamos, el fuego por la mecha Como veis en el bloque Y después del bloque al cañón Eh, no es sencillo Y menos en el emulador Pero bueno Ja, ja Lo importante es que si lo hacemos bien Como lo he hecho yo ahora mismo Pues cogemos un señor Eh, estrellón Un señor Claro, ahí es el problema Al decir señor Se me ha ido lo que viene siendo La cabeza un poco bastante Ay, Dios mío Es que este poder es demasiado guapo Que por cierto En esta serie también voy a hacer Misiones para vosotros, señores Así que ¿Cuál es el poder que más os gusta? A mí definitivamente Me ha enamorado El del escarabajo No sé qué coño tiene, tío El del escarabajo Me encanta Dios Y se me da tan jodidamente bien con ese poder Que quieras o no Pues uno se siente mejor, eh Así que nada, chavales A trabajar Dios, esto es súper sádico Es que por favor No, para que digan que el Kirby Es un juego para críos Madre mía Pero veis la cara de angustia Del pobre gusano Tío, que está siendo comido Es que normal Que este Que se Joder Se lo tiene que hacer todo encima Kirby, ¿qué tal? Con condimento, ¿verdad? Madre mía, tío Pobres gusanos Y luego encima Claro, luego encima tengo que pasar Por su madriguerilla Para coger las estrellas Así que Encima nos reímos en su cara Pero ya veis que Hay que pillarlo del culete Si no lo pillas del culete Mal Uy, es verdad Que hay que ir por la parte de arriba Pero más es curioso Este enemigo Le absorbes un poco Y te pone el culo No sé si es que a lo mejor Quiere morir Y yo es que desde luego Veo a Kirby con Con esta habilidad Y no le pongo el culo No, 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 no Aunque me vaya la vida en ello No le pongo el culo Así de claro Porque te come Principalmente Ah, vale Aquí Aquí lo que hay que hacer Es tirar los bloques de hierro Y ahora Absorber La piedra de munición Al máximo Lo mismo que antes Porque con los escombros Romperemos lo que viene Siendo lo que Lo que hay abajo O si no Nos comemos un Ñordo bien grande Nos quedamos sin estrella Principalmente ¡Ale! Otra más El primer mundo Es súper fácil O sea En este sentido Las estrellas Son súper fáciles El problema viene Son en los siguientes niveles ¡Ja, ja! Ahí voy a querer Cortarme las venas Pero bueno Hasta que llegue ese momento ¡Ah! Cabe en la hostia Eh, cuando llegue ese momento Nos cortaremos las venas Ahora de momento A disfrutar ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! Los señores balas Vale ¡Ay! No, mira Puedes precipitarme Me cago en la leche Bueno, no pasa nada Está, sí que se puede Absorber muchas más Si es que total Nos va a seguir disparando Y nos va a seguir dando La oportunidad de reventarlo Si como tal Si solo disparas En línea rectal Llegaríamos a un punto En el que no le haríamos nada Pero como estas torretitas Son tontas Pues nada Ahí, con cuidado Porque ahora va con más velocidad Y encima cada vez más rápido Bueno, con la diferencia De que la última La cabrona tira hasta con sierra y todo Esto no puede ser, eh ¿De verdad que erís muerto aquí Con lo inocentón que soy? Con la buena persona que soy Que veo a bichos por ahí sufriendo Y me los como Joder Encima que hago limpieza, chaval A ver Que por cierto Hay que colocar Esta señora plataforma Ahí Para ahora comernos el escenario Sí, sí, sí Habéis oído bien Nos estamos comiendo el puto escenario Lo más normal del mundo ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, madre mía! Sí, sí Se les va, eh Se les va la flepa con este juego O sea, te comes el escenario O te comes Yo qué sé Cosas enormes Kirby ¿Por qué te comes cosas enormes? ¡Por Dios! Sin más Me voy a callar ¡Oh! ¡Hostia, qué bien ha salido! Vale, mira Le estoy pillando el truco, eh Le estoy pillando el truco del amendruco Pues esto es perfecto Porque quieras o no Lo que necesito sobre todo Es para el siguiente nivel A ser posible toda la vida a tope Porque bueno Son los primeros niveles Eh La única manera que tengo De morir en este juego Ahora mismo Es cayéndome por el vacío Y ya ha pasado Ya ha pasado Ya tenía que pasar Y las que quedan Porque me voy a caer alguna vez Fijísimo A ver, los llaveros no te voy a negar Que están chulis Pero madre mía En serio, tío ¡Ay, Dios sí! El poder del escarabajo Qué ganas tenía ya Vamos para allá Nivel 4 ¡Ay, ay, ay! Ahora vais a ver El por qué este poder Es que me enamora Me enamora, tío Es que no sé qué coño tiene Bueno, aparte también tenemos El eléctrico Aunque el eléctrico No le han cambiado nada Me moda Sí, sí Además me parece súper raro El de fuego Lo siguen cambiando Lo siguen mejorando Y el eléctrico apenas tiene algo, tío Escarabajos Ah, bueno Aparece un escarabajo ahora gigante, ¿no? Pues me va a medir bien el fuego, eh Dios, lo voy a reventar con el fuego ¡Oh, oh, oh, oh! Lo que le he quitado, chaval No No quiero quedarme sin poder Bien, eh A ver ¡Ah! Como cuando nos tiramos así con la bola de fuego Somos inmunes Madre mía Qué reventón con la bola O sea, con el fuego, chaval Nos lo comemos Y nos transformamos En escarabajo ¡Ay, Dios, Dios! Es que este poder ¡Es la polla! Tiene una de comandos Y una de cosas Que encima Luego quieras o no Mientras te tiras así Hacia adelante O hacia arriba Eres inmune Por lo cual Pues llegas a un momento En el que te vuelves ¡Dios! Así de sencillo Pero vamos Sobre todo lo que mola a un huevo Es el tema del vuelo Vamos a curarnos Ya que tenemos poquita vida El tema del vuelo, tío Además, cambia bastante, eh O sea, vuelas con las alitas De escarabajo Y vuelas a una velocidad Que no es normal Pero vamos Lo cheto y lo hardcore Es esto El hacer el ataque con carga Porque todo lo que pillas Lo revientas Lo trinchas Es que lo peor Es que lo trinchas A los pobres enemigos Les atraviesas con un Puto cuerno Vamos Es que los atraviesas Por Dios Es que les Que se estás matando Kirby ¿Por qué eres tan sádico? Pero vamos Me encanta ¿Lo veis? Es que me encanta, tío Ay Y luego tienes el ataque Hacia arriba Que, bueno Puedes arrastrar Y, bueno Revientas A todo lo que pilles Por el camino ¡Ojo! Hasta los Es verdad Hasta los osos Los revientas De un combo, tío ¿Veis? Con esta habilidad Me siento mucho más cómodo ¡Mucho más cómodo! Porque aparte Las sé manejar Las otras Me siento indefenso Y con la indefensión Me siento Pues eso Me como una de hostias Que no es normal No mola nada ¡Wow! Dios, que ganas tenía Voy a mantener este poder Todo lo que pueda, eh Yo lo aviso ya de antemano Madre mía Tira para allá, coño Vale, vale, vale Vamos a volver Vamos a volver Es que, no sé Recordaba de que había algo Por aquí atrás De ahí porque me he rayado Un poco bastante Pero nada Al fin ¡No! ¡Ay, ay, ay! Bien Bueno, en cualquier De los casos Hay más escarabajos Vea, justo aquí No habría pasado tampoco nada ¿Vale? Pero no quiero perder mi poder Es que, joder Me gusta demasiado, tío Me encanta el poder Del puto escarabajo Que, por cierto Se me hace rarísimo El volar Eso ya sí que lo digo, eh ¡Veis! Se me hace rarísimo, tío ¡Ah! Porque cuando vas Con cualquier transformación Para volar Tienes que machacarlo Ahí Machacar de mala manera El botón de... El botón A Pero, joder Con el escarabajo Solo hay que darle dos veces Y mantenerlo De ahí mi cortocircuito mental Vas a reventar la bomba ¡Ay! Joder, ¿de verdad que tengo que pegarla? Bueno, no pasa nada Ahí Cogemos la piedra solar Y salimos pitando de aquí Porque si puedo abusar Al menos con lo que queda de nivel Pues es lo que me llevo Bueno, ya veis que tampoco son enemigos Excesivamente peligrosos Pero bueno, nunca está de más Utilizar la inmunidad ¡Uh! Bueno, esta mierda Se controlaba Sí, se controlaba Bastante fácil ¡Ok! No sé si hasta cierto punto Os molesta el hecho de que Bueno, verá ahí el ratón en medio Pero bueno Lo vais a tener Lo voy a terminar quitando Por si acaso Y si lo voy a utilizar Pues... ¡Uy! Hostia, que casi me lo como Y si lo vuelvo a utilizar Pues lo vuelvo a poner en el centro No me queda otra, ¿eh? Para utilizarlo, sí Pero para esperar Para otras cosas Ya os digo yo De que lo quitaré ¡Venga, coño! Haced el ataque hacia abajo ¡Ahí! Ahora ¡Ahí! ¡Me cago la leche, tío! ¡Me cago la leche, merche! ¡Eh! ¡Cawin! Vale, perfecto Hay que coger la llave Importante que no nos pegue el fuego Bueno, la verdad que es súper sencillo ¡Ay! En el momento en el que En el que deja de Chustar ahí el puto fuego Hay que tirar para adelante Hay que tirar para adelante Sin pensar No, la estrella Mira, mira que la estrella me tienta Pero no me voy a arriesgar Porque si recibimos ahora mismo daño Pues como que Tenemos que volver otra vez A por la estrella O sea, a por la estrella Por la llave Y no me da la gana Así de claro Dios mío, cómo vuela, chaval Mira la velocidad Mira la velocidad Mira eso, papá Madre mía ¡Wow! ¡Ay! Va por saco Ese por cierto nos da el poder de erizo Pero Bueno, la han mejorado aquí también un poco Han hecho Más llevadero Como el de piedra Y todos esos poderes Esos poderes que no me gustaban nada Porque quieras o no Son tan estáticos Y tienen tan No sé Se me dificultaba demasiado Esos poderes Para sobrevivir Y mira que son súper defensivos Supuestamente ¡Uy! ¡Uy! ¿Y tienes el valor de tirarte encima? Madre mía Qué trinchada te he metido, chaval Qué trinchada A ver si con un poco de suerte Conseguimos otra vez el uno ¡Oh! Le pillo el truco, eh Le voy pillando el truco El truco de la mendruco No, pues fuera bromas Quitando el primero Que se me ha ido un poco el dedo Y la hemos cagado De mala manera, por cierto Joder Esto lo estoy haciendo bien, ¿no? O sea, llevo ya una rachica Linda Llegando al primer puesto Y bueno, un llavero más Que en realidad un llavero más Para mí significa Te adoran más en En la parte esta de aquí del final Pero bueno, no pasa nada ¡Ay, Dios mío! Dios, tantos Tantos llaveros he conseguido, tío ¡Wow! Me asombro de mí mismo Entonces nada Como veis, para desbloquear la fase del jefe Se requiere cierta cantidad de piedras solares Que bueno, si vais Si vais viendo esto al mismo tiempo Lo desbloquearéis Sí o sí El caso es que si desbloqueáis todas y cada una de las piedras solares que hay en el nivel Se desbloquea uno extra La etapa número 6 plus Por lo cual esto es importante Y de ahí porque seguramente vea mucha gente esta guía Digo yo, vamos O a lo mejor no Vamos a la fase 6 primero Y luego iremos al jefe Esto lo haremos así, ¿vale? Haremos las 6 fases primeras Y luego iremos a por el jefe A ver No, me... Sí, sí Me empotro, vamos Pero echando hostias con la... Con la pared Dios, los cañones estos son un poco asquerosos, ¿eh? Se controlan fatal con la... Con la cacharra Con lo bien emulado que está todo lo demás Ahí ¡Propulsión! ¡Madre mía! ¡Para abajo! ¡Para arriba! Y para el centro No, para arriba otra vez ¡Bien! Mira, encima hay un llavero ahí Que lo vamos a coger ahora mismo Aunque no me gusta esto Pero bueno, como es medio centrar hacia un lado y ya está Siempre se puede calibrar O sea, si lo veis ahí La cosa rojita Se puede volver a calibrar Y se puede volver a centrar Y bueno, con eso lo puedes volver a manejar en condiciones Pero vamos ¡Uy! El poder de plumas Paso Nunca me ha gustado Y aquí aún menos No, no, no Me acuerdo que ese poder ya está desde el de la Wii Y no, 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 no No me gustó nada el de la Wii Y aquí aún menos Y bueno, aquí lo que hay que hacer es tirar el árbol del fondo No Por cierto ¡Ay! Cuidado ¡Ja, ja, ja! Cogemos este teleport Y ahora podremos tirar el arbolito ¡A que mola! Madre mía Si es que somos Kirby el leñador Y con esto evidentemente desbloqueamos la primera ¡Ah! Creía que era ¡Ah, coño! Es verdad que no, no, no Que estamos en la etapa 6 Que me fumo ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Ciro! ¡Uah! Que me caigo, tío ¡Que me caigo! Cuidado Bueno, que me caigo Y me espachurran Sobre todo lo importante Me espachurran Pero coño, es verdad Que estamos en la etapa número 6 Esto, ¡buah! La estrella no está hasta el final del todo ¡Ja, ja! Claro, al ver eso así Digo, ¡buah! Esto tiene que ser la estrella Y yo que sé Tenía la mentalidad de De que estábamos en un mapa normal Esto no puede ser, ¿eh? Madre mía Estas confusiones no, ¿eh? Pero bueno Es un llavero de oro, ¿eh? Al que le interese Pues ahí se lo lleva ¡Wow! Trinchaos Porque a ver Porque aquí arriba Joder, hay una mierda Ahí Una estrellita normal Muy bien Y que sí Y que sí Bueno, menos es de las tochas Madre mía Es que trinchas No, en serio Trinchas a uno de estos del tirón Voy a coger estas mierdas Y cuantas más vidas, mejor Porque ahora voy bien Pero luego seguramente muera Lo veo muy improbable Pero siempre puede haber alguna primera vez ¡Ja, ja, ja! ¡Madre! ¡Wow! ¡Cómo mola este poder! ¡Dios! De ahí por qué digo que me encanta, tío O sea Jamás había sentido Esto con un poder Bueno, sí Hace mucho con el poder de la espada Pero Pero porque la nostalgia ataca ¿Sabes? Es Kirby Es Kirby con el traje O sea, con la espada maestra De Link ¡Joder! De ahí porque me encantaba Pero es que el escarabajo Es que el escarabajo Se lleva la palma ¡Qué guombo! ¡Qué guombo se ha comido el puto! ¡Ay, Dios mío! El po... Bueno, puto El pobre osito Joder Tampoco me van a insultarle al pobre Vale, a ver Ahora hay que ir por aquí abajo Que a ver ¡Ay! Bien, perfecto Le he hecho daño con las alas antes No sé cómo Pero me parece maravilloso Madre mía Encima Hay enemigos encima No pasa nada Hace el ataque tocho Y ya está hacia arriba Y es que no pasa nada, tío Y ya está Y trinchas a todo Y lo matas Y... ¡Madre mía, Kirby! Eso sí Espero poder coger el poder este del escarabajo Siempre que quiera Porque es que me siento súper cómodo con él Bien En caso de que recibamos hostias Pues nos podremos curar Que vamos a recibir Porque creo que el jefe que tocaba esta vez Era el de piedra, ¿no? El de piedra es un poco puti, ¿eh? Aguanta más que yo que sé, el cabrón También hay que decir que el escarabajo No es que le haga excesivamente daño ¡No! Bueno, al menos le he pegado ¡Ay! Venga, 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 venga ¡Guau! O sea, si le pego el combo de tres Le quito un tocho de daño Que no es normal, ¿eh? Luego lo bueno es que con el poder del escarabajo También podemos coger las cosas que suelta el jefe ¡Ah, mira! ¡Lo veis! Justo... ¡Ay, no! Justo lo he cogido con él ¡Uy, uy, 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 uy! Lo bueno luego también del poder de... Eso es El poder de Kirby Del escarabajo Es que se hace inmune con esa mierda ¡Uy! ¿Lo veis? Y no nos hace daño Y eso es la puta polla, señores ¡Mierda! ¿Por qué te has hecho piedra? ¡A morir! ¡Ya, coño, pesado! ¡Joder! Que no me interesas No me interesas tú como poder El poder de piedra A ver, la han mejorado Pero en lo particular a mí No, eh, no, no No me termina gustando igualmente Ahí está Aquí está el cofrecito con la estrella La etapa número 6 siempre es así La estrella está al final Después del jefe Y después de todos los desafíos Que nos... Que nos aguarda el nivel En este particular Ha sido tremendamente sencillo Luego más adelante sufriremos Sangraremos Pero normal Otra vez primero Le estoy pillando el gusto, eh Esto ya le estoy pillando el gusto Es que me está saliendo perfecto, tío Así me gusta ¡Dios! Encima el bailecito con el escarabajo ¿Sabes? ¿Puede molar más? ¡Irby! ¿Puedes molar más, cabrón? Ahí estamos Otras 30 Tomato Y llavero Casi nada Casi nada, ¿sabes? ¡Wow! Hostia, ese era uno de oro, ¿no? Además que todo brilla así de esa manera Es que está claro que es uno... Es uno de oro Pues nada Ya lo último que nos queda es el jefecillo Así que vamos a por él Que por cierto Es un viejo amigo Lo que pasa es que Al menos es distinto Es bastante distinto A los otros Entonces entre todos los poderes Vendría muchísimo más El de rayo O incluso el de fuego Pero Ya sabéis que estoy enamoradísimo De este poder Así que me quedo con este poder Además me voy a sentir mucho más Más seguro Así que Pero ¿veis? El señor malo maloso Va a chetar una florecilla Y lo va a transformar En el jefe árbol ¡Madre! No, es algo Es un requisito, ¿no? O sea Yo creo que si trabajas En algún proyecto de Kirby El primer jefe Tiene que ser el puñetero árbol ¿Verdad? Porque es que Si no, no me explico ya estas cosas Madre mía La mitad de la vida La ha reventado en un momento Ahora viene el problema Que ahora se vuelve Un poquito más fuerte Y para hacerle daño Pues bueno Hay que esperar A que el tío haga Su numerito fantástico Y entonces Podremos hacerle pupita ¡Uy! ¡Coño! Casi me dan las esporas Oh oh Esto me va a dar, ¿eh? ¡Mierda! ¡Ay! Siempre me pasa lo mismo, tío Que salen torcidas Joder Tengo que esperar en el suelo Es que esto lo puede echar, ¿eh? Estas cagadas de principiante Madre mía Lo de hacerte inmune con el ataque Es la polla, tío Es como Venga, sí Que estás tú que me pegas Vamos, todo Casi todas las habilidades Tienen cosas así De inmunidad Así que está bastante bien Dios Sí, voy a pegar así, ¿eh? Me jode Porque me gusta más Hacer un combo Pero es que coño, tío Si le meto el tercer golpe Le meto una de daño Que es bestial Tirándome las flores En forma de shuriken, ¿sabes? ¡Ay, Dios mío! ¡Uy! Vale, con esto hay que ponerse En el centro El tema El que mola Es el gigante Cuando saca Los dos tallos gigantes Más que nada Porque la primera vez Me lo comí Fue en plan de Coño, mira el tumor Acaba de liar Un puto jefe de Kirby Me siento hasta ofendido Pero casi que Oye Ahí está Los super tallos Más que nada Porque caen Y luego van hacia el centro Sí, sé que se ve Pero coño Cuando estás peleando Con el jefe Lo que menos te esperas Es que vaya a hacer Con los tallos Para el centro otra vez ¡Pah! Y esas cositas bolonas ¡Guau! Toma Para ti ¿Lo veis? Si le tiramos encima La estrella Vale, menos mal Iba a decir No me jodas, ¿eh? Creía que iba a volver A saltar al fondo Por eso lo digo A tomar por culo Se fue el arbolito Si es que te quejarás Te quejarás Que te dejo vivo Hay otros que han sufrido Cosas peores Y con esto Conseguimos la super estrella Y con ella Pues podremos bailar Triple Es que como Mola el bailecito, tío Vale Tú le ves a esa carita Y dices Madre mía ¡Madre mía! ¡Kirby! ¡Madre mía! Pero vamos Con esta estrella Podemos desbloquear El siguiente mundo Porque hacemos que crezca El tallito mágico Entonces llegamos A otra parte Del cielo Y con ello Pues a otro mundo Especialito Especialito Bien Que vamos El primer y segundo mundo Es la cosa más sencilla Que te puedes encontrar Pero luego la cosa empeora Como todos los juegos de Kirby Entonces los primeros mundos Son bastante sencillos Y luego al final ya Se desmadra todo Cosa buena Así que nada chavales Corto aquí la primera parte De Kirby Triple Deluxe Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente mundo ¡Chao! ¡Chao!